Muy buenos días, tengan todas las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad. La promulgación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es un acto trascendente para el Perú porque es el resultado de un proceso participativo que tuvo su momento decisivo el 9 de diciembre último, día en que los peruanos nos pronunciamos masivamente en las urnas para expresar nuestra voluntad de cambio. A mediados del 2018, los audios de la vergüenza que todos escuchamos con estupor e indignación pusieron a la luz pública no sólo el grado de corrupción al interior de instituciones, sino también mecanismos, vicios y prácticas vedadas que pervirtieron y contaminaron el sistema de administración de justicia durante años. Los intercambios de favores, las sentencias negociadas y los acuerdos bajo la mesa no surgieron de la noche a la mañana, son producto de la permisibilidad del sistema, de los vacíos en la legislación, pero sobre todo de la pasividad de las autoridades. La forma como operó el tristemente recordado ex Consejo Nacional de la Magistratura y el modus operandi de algunos malos magistrados que no escatimaron absolutamente nada para pretender escalar posiciones, son una muestra de su nivel de inmoralidad. Si esos jueces actuaron en contubernio para transar sentencias e incluso flexibilizar penas en casos de violación sexual de menores, fue porque sabían que ello no sería un parámetro de evaluación para su ratificación en el cargo. Esa historia no debe repetirse. Desde el 20 de julio del 2018, fecha en el que el Congreso aprobó la remoción de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en un pleno extraordinario convocado por el Ejecutivo, han transcurrido siete meses en los que nuestro sistema judicial se encuentra en una situación de crisis, de la que necesitamos salir cuanto antes. Desde aquella fecha, el país no cuenta con una institución que se encargue de nombrar, ratificar, supervisar y destituir a jueces y fiscales, con lo cual la Administración Judicial se mantiene en incertidumbre a tal punto que diversos procesos pendientes contra magistrados corren el riesgo de prescribir. Asumiendo nuestra responsabilidad de Estado y recogiendo el sentir de millones de peruanos, el último 28 de julio trazamos la ruta hacia la recuperación del prestigio y la legitimidad de las instituciones que nos permitan dar una respuesta firme a la población que clama por justicia. En ese sentido, las reformas constitucionales aprobadas en el referéndum del 9 de diciembre no son sino una expresión libre y democrática de los peruanos en favor de un sistema judicial eficaz, oportuno, transparente y libre de corrupción. La ciudadanía, con su voto en las urnas, decidió el camino de reformas que debemos seguir. Corresponde ahora a las instituciones implementar con responsabilidad la tan ansiada reforma del sistema judicial. La ley orgánica aprobada por el Congreso, que permitirá el funcionamiento y regulará el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es un paso fundamental hacia ese objetivo. Sin embargo, consideramos que hay modificaciones realizadas por el Congreso a la ley propuesta por el Ejecutivo que no recogen los cambios en su totalidad que la población demanda para tener una verdadera transformación en el sistema de justicia. No contempla, por ejemplo, la igualdad de género que se propuso, no incluye el acceso irrestricto a la información con levantamiento del secreto bancario para los postulantes. Además, se eliminaron criterios objetivos que permitían un proceso de selección que asegure la selección idónea en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Creemos firmemente que estas cuestiones, que fueron eliminadas en la versión aprobada por el Congreso, hubiesen contribuido a generar una mejor Junta Nacional de Justicia. Pero, a pesar de estas diferencias, el Perú no puede seguir sin un organismo que nombre, ratifique, supervise y destituya a los jueces y fiscales del país, entidad que además debe revisar con urgencia lo actuado por el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso, promulgamos hoy la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. No podemos dejar de hacerlo, porque ello simplemente dilataría la urgencia de los cambios. Queremos que la Comisión Especial inicie sus labores rápidamente para seleccionar a los integrantes de la Junta. Creemos que existirá un espacio para hacer las indispensables correcciones a la ley si la Junta comienza a funcionar lo más pronto posible. Al promulgar esta norma, convoco a los diferentes sectores, políticos, económicos y sociales del país, a los jueces, fiscales, abogados y especialistas, a consensuar principios básicos y políticas para avanzar con una reforma que genere una justicia eficiente y confiable. Trabajemos para contar con instituciones judiciales legítimas y modernas, capaces de responder rápidamente a las demandas existentes y de combatir de manera eficaz flagelos comunes que vienen afectando de manera creciente a nuestra sociedad. Para terminar, quiero reflexionar brevemente sobre lo que está sucediendo en el Perú. Asumí la presidencia hace menos de 11 meses. En este breve periodo, los peruanos hemos emprendido reformas impensadas hace poco tiempo atrás. Estamos trabajando duro para construir el Perú del futuro, un Perú con instituciones más sólidas, con un sistema de administración de justicia confiable e instituciones políticas sanas y limpias. Sabemos que falta mucho por hacer, que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer mejor, pero tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto. Sabemos que este camino no es fácil, que hay quienes intentan obstaculizar esas reformas, que vienen de distintos sectores y que están atacando para protegerse. Sabemos también que intentan desprestigiar, ensuciar y poner un manto de dudas sobre este presidente y sobre el equipo de gobierno. El objetivo de ellos es claro, es intentar debilitar la lucha contra la corrupción, es tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que los que llevamos adelante esta lucha somos iguales a ellos, porque no quieren reformas, porque no quieren justicia, porque lo que quieren es impunidad. Les decimos hoy lo mismo que dijimos el 28 de agosto pasado en Tangna, en su aniversario de incorporación y con el mismo fervor patriótico. No nos van a doblegar, no van a lograr que la lucha contra la corrupción retroceda, porque esta lucha no es solo de este presidente, porque esta lucha por las reformas y en contra de la corrupción es de todos los ciudadanos honestos. Muchas gracias.